Hubo un tiempo en que yo me separé de la iglesia, no quería saber nada del Señor. Pero después de aquello tuve un encuentro personal con Cristo y fue cuando volví a los caminos del Señor. Me acuerdo que el pastor estaba dando su sermón y a la mitad del sermón yo quería que parara, yo quería que Cristo veniera en mi corazón. Mi nombre es Oscar González y estudio la maestría en Estudios de Cristianos. Bueno, básicamente Dios me llama a trabajar en misiones y yo no quería mucho el área de misiones, además a mí no me gustaban mucho los misioneros, pero un día yo fui a una conferencia de un misionero que se llama Don McCurry, él trabajó por más de 15 años en el Medio Oriente y él empezó a hablar para alcanzar al pueblo musulmán en Pakistán, en Afganistán. Entonces en ese momento yo dije, wow, yo quiero eso, yo quiero estar ahí. Estuve en Bosnia cuatro años trabajando en el pueblo musulmán. Dios abrió las puertas para entrar a BTS. Me impactó fue cómo ellos trabajaban 100% en la Biblia, era 100% centrado en la escritura. De trabajar libro por libro, de poder sumergirse, de poder encontrar cosas que a lo mejor uno las podría haber leído miles de veces, pero acá te ayudaban a verlas desde otra perspectiva. Y fue así como también, y fue así como me fui capacitando para también ayudar a la iglesia hispana. En poder decirle a otros pastores, sabe que es muy importante capacitarse, es muy importante que usted pueda tener un entrenamiento más profundo, un escenario serio como es el BTS, para que pueda predicar mucho mejor la palabra del Señor. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias para poder predicar. He tenido la oportunidad de escribir algunos libros, publicar algunos libros, y el BTS y el estudiar también 100% en más profundidad en la Biblia. Me ha ayudado mucho también a poder ayudar a otros. Me ha servido a mí, en la experiencia personal, me ha servido a mi familia, me ha servido a mis hijos, y también me ha servido también para poder aconsejar a otros, poder guiar a otros. Apierto por la mañana, doy gracias al Señor por un nuevo día más de vida, doy gracias al Señor porque estoy junto a mi familia, pero también doy gracias al Señor por permitirme poder capacitarme.